Siervos del Espíritu Santo, evangelizando en el poder del Espíritu Santo. Gracia y paz en este nuevo día, queridos hermanos. La gracia del Señor los acompaña en este miércoles 20 de mayo. La palabra de Dios nos sigue acompañando y proyectando hacia Pentecostés. Seguimos con el Evangelio de San Juan, en el capítulo 16, versículos 12 al 15. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará hasta la verdad plena. Pues lo que hable no será suyo, hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará, porque Él recibirá de mí lo que os irá comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso os he dicho que tomará de lo mío y os lo comunicará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Por qué el Evangelio durante esta semana, durante estos días, está insistiendo tanto? Domingo, lunes, martes, hoy es miércoles. ¿Por qué todos los días insiste Jesús en la despedida? Y cada que habla de la despedida, de cuando Él no esté, habla del paráclito, del abogado, del consolador, del Espíritu de la verdad. Si ustedes van al Evangelio de San Juan, todo ese capítulo 15, 16, está saturado de la promesa del Espíritu Santo. ¿Por qué Jesús dedicó tanto tiempo a eso? Porque así como les hablé del discurso del pan de vida, que insiste una y otra vez, Jesús tiene que comer la carne del Hijo del Hombre, el que no coma y no beba, no tendrá vida eterna. Asimismo, ahora Jesús insiste en la necesidad de recibir el Espíritu Santo. Vuelvo y les cito a San Serafín de Sarod, que ha dicho que lo más importante en la vida de una persona es recibir el Espíritu Santo. Hoy dice el Señor en el Evangelio que muchas cosas le queda por decirle a los discípulos, pero ellos ahora no son capaces de retener tanta cosa, de asimilarla. Y entonces dice Jesús, pero cuando venga Él, ¿quién? El Espíritu de la verdad los guiará hasta la verdad plena. Cuando un discípulo recibe el Espíritu Santo, se quita de sus ojos una cortina, se desvela un horizonte así de infinito y empieza la vida en el Espíritu. Pablo en la Carta a los Romanos, en el capítulo 8, habla de esta nueva vida en el Espíritu, un nacimiento nuevo. San Juan también lo había prometido. Yo bautizo con agua, pero detrás de mí viene uno que bautiza con Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo es tan importante, tan indispensable, que en el Pentecostés del año pasado, el Papa Francisco mandó a todos los que estaban en aquella audiencia, en aquella vigilia de Pentecostés, a todos los mandó a llevar la experiencia del bautismo en el Espíritu por el mundo entero, a todas las parroquias, a todas las comunidades. ¿Y cuál es esa experiencia del bautismo en el Espíritu? Es una experiencia donde en tres días o en nueve días se hace una preparación para recibir el Espíritu Santo. Es lo que llamamos en la renovación carismática el seminario de vida en el Espíritu. ¿Qué se hace en ese seminario de vida en el Espíritu? Se tocan los temas del querigma y se da un énfasis especial a la necesidad de recibir el Espíritu Santo para que la mente se despeje y tenga esa claridad del conocimiento de Dios. A Dios no lo podemos conocer por medios humanos, necesitamos el auxilio divino. Jesús, como maestro, hubiese sido el maestro más frustrado porque después de tres años estar explicando y explicando a los discípulos a última hora, cuando él se va a ir, Pedro está sacando una espada los cebedeos están pidiendo que les dé puestos los discípulos de Maús van decepcionados porque el maestro murió no habían entendido, discúlpenme la palabra, nada no habían entendido nada del reino de Dios tenían una serie de datos en su mente, milagros, cosas pero no lograban asociar. Se dice que el conocimiento en la mente se da cuando eres capaz de asimilar, de asociar la información de darle una interpretación, de darle un sentido los discípulos no habían podido hacer eso y no lo podrían hacer realmente eran personas no preparadas eran personas sencillas, pescadores ¿qué fue lo que hizo que esos discípulos pudieran asociar ideas darle todo un sentido, interpretar el pasado, el presente y el futuro de la fe? la experiencia del Espíritu Santo cuando venga el Espíritu Santo, Él los guiará a la verdad completa yo sé que muchos de los que me están escuchando hoy muchas cosas de la fe no las entienden no les cabe en la cabeza ¿cómo? yo tengo que estarme confesando con tanta frecuencia y de los mismos pecados y con un hombre igual de pecador a mí o tal vez más pecador a muchos eso no les cabe en la cabeza pero me he dado cuenta que cuando reciben esa fusión del Espíritu Santo las personas lo entienden con una facilidad impresionante ¿entienden esas cosas que de ninguna forma lograban penetrar? y ahora es sencillísimo Pedro que le dijo al Señor ni de riesgo que tú vas a entregarte y a morir en manos de los maestros de la ley y Jesús le dijo apártate de mí Satanás ese que un día se ganó un regaño de Jesús después de recibir el Espíritu Santo en la plaza de Pentecostés sale y explica la doctrina explica punto por punto lo que tiene que ver con el Mesías las promesas mesiánicas y el cumplimiento de esas promesas con una facilidad como que lo maneja al dedillo esa es la experiencia del discípulo pues queridos hermanos esa es la invitación a encontrarnos con el Espíritu Santo la gracia del Señor con todos ustedes en este día y que los bendiga hoy siempre Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo un santo día en el Señor si estás dispuesto a dar respuesta a los signos de los tiempos te invito a pertenecer a este servicio de intercesión escríbenos a este correo y aprenderás con nosotros la oración de intercesión y el poder de un ejército que ora e intercede día y noche y si quieres aprender a llevar la palabra de Dios a otras personas por medios digitales cumpliendo el mandato del Señor anuncias la buena noticia al mundo entero escríbeme a este correo electrónico para enseñarte a evangelizar digitalmente y Gracias por ver el video